Humedad, filtraciones, presencia de hongos y una sala sin cielo raso son los problemas que enfrentan en el colegio Los Lobos, en los cerros de Talcahuano. No están las condiciones para que los 255 estudiantes asistan a clases y por eso los apoderados se tomaron el establecimiento. Este mes no han tenido clases normales y la asistencia prácticamente ha sido nula. Los docentes también apoyaron las demandas. La electricidad obviamente que el interruptor se baja, si hay mucho voltaje, si se ocupa mucha luz y obviamente si nosotros, este es un colegio pequeño entonces no tenemos otras salas disponibles para poder atender a nuestros estudiantes de las salas que están en mal estado. Hay filtraciones, están llenas de hongo, el colegio está muy helado, muy helado. El alcantarillado ahora se rebosó, está afuera. Es que hay muchos problemas en el colegio. Hace más frío al interior del establecimiento que afuera, lo que complica la realización de las clases. Los problemas se presentaron tras el paso del último sistema frontal. Luego de la ocupación del recinto, Daniela Plasencia, directora de Servicios Incorporados del municipio de Talcahuano y el Ceremi de Educación, Carlos Benedetti, llegaron al colegio. Esta semana darán una solución a los apoderados y estudiantes. El compromiso que se adquirió también con los apoderados hoy día es que esta semana debe quedar completamente subsanada todo el problema de infraestructura que tiene de la contingencia. Porque además en visita del Ceremi de Educación se estableció la posibilidad de poder optar a fondos de emergencia. Había una ficha que establecía mediana gravedad en afectación, pero las consecuencias han ido acrecentándose post sistema frontal, por tanto sin duda la afectación es mayor. Los apoderados seguirán en alerta y aseguran que la toma se mantiene hasta que las soluciones se concreten.